Esta semana, el Sábado Espectacular, el Estadio de San Marcos acogió a las mejores bandas en el Festival Ajusti Rock. Se viene una película nacional a los 40. Ferreina nos visita dispuesto a conquistar a las quinceañeras. Hola amigos, soy Ferreina y este sábado a las 11 estaré en Sábado Espectacular. Desde México nos visita Blanca Castro con un unipersonal muy particular. ¿Qué tal? Soy Blanca Castro y te espero este sábado a las 11, por supuesto en Sábado Espectacular. Y desde Nueva York regresa al Perú el sonero Amet La Torre. Hola amigos, les habla Amet La Torre de Amet Salsa King y los espero este sábado en Sábado Espectacular a las 11 a.m. See you soon guys. Ay coqueta, please, no te haga de robar.